¿Qué pasa con los cuentos de hadas? Los cuentos de hadas suelen terminar con la frase y serán felices para siempre. Pero en realidad la vida en pareja se parece más a un viaje durante el cual se deben superar muchos retos y muchos problemas en ocasiones. A menudo tenemos demasiadas expectativas, creencias erróneas sobre las relaciones de pareja que originan un amor condicional, un amor que depende de determinadas premisas, de determinadas circunstancias. En este libro sus autores nos presentan los siete secretos para lograr tener unas relaciones sanas y felices. Compromiso, libertad, conciencia, comunicación, alegría. Don Miguel Ruiz Jr. y Gederas Amara conectan muy bien con los lectores, utilizan un lenguaje positivo muy claro para repasar uno a uno los ingredientes que van a ayudarnos a transformar nuestra relación. Para señalar los siete secretos o los siete fundamentos para una relación sana y feliz, los autores proponen muchas actividades prácticas como ejercicios de reflexión, de visualización, así como distintos rituales e incluso mantras. Este libro nos enseña un camino que pasa por el autoconocimiento, la autoaceptación y que lleva a una relación de pareja en la que el compromiso, la libertad, el respeto y el amor incondicional son los ingredientes esenciales.